El uso jerarquizado de la música se estableció desde los inicios de la historia maya y pasó a formar parte de un concepto divino que sigue vigente en las manifestaciones religiosas de los pueblos. El hombre envidiaba la bonita forma de trinar a los pájaros y decía, si yo los imitara, agradaría también a los seres, a los dioses, para que me hagan feliz, a mi pueblo. La música, la música. Bueno, desde el punto de vista humano, bueno, desde que hay humanos, hay música. La música de los pueblos originarios es la imitación del sonido natural. Y su intención no es más que agradar a los seres que dan y hacen posible la vida. Esa es la música indígena. La música de los pueblos originarios es la música. La música de los pueblos originarios es la música. Gracias.